¿Hay alguien aquí? A 15 minutos del centro de Guadalajara está la ciudad apodada como el Chernobyl mexicano El año pasado se localizaron varias narcofosas Hay cerca de 800 departamentos totalmente desnabitados También se presta para eso De hecho se ve vandalizado el lugar Pero esto es muy común en las... Y es que fíjense Te vas subiendo a las escaleras y ves una sombra pasar Aquí invocaron a alguien o aquí hicieron un sacrificio Aquí también vi una nota Que vinieron al levantamiento de varios cuerpos He visto muchas cosas de noche en la madrugada De hecho se escuchan chiclidos Escuché que alguien gritó Mientras uno va explorando Y uno va adentrándose un poco más Uno empieza a ver sombras Puede que no Puede que pues nada más lo hicieron Para espantar a la gente Amigos Hoy tenemos la oportunidad De estar en una ciudad abandonada A 15 minutos del centro de Guadalajara Está la ciudad apodada como el Chernobyl mexicano Se dice que esta zona se encuentra radioactiva También que pues es muy probable que te asalten Inclusive muchas personas que nos topamos al inicio de entrar a Tlajomulco Nos comentó de que es muy insegura la zona Que nos recomendaron a no pasar ningún vehículo Porque pues no los pueden tumbar De hecho fíjense el silencio que hay en esta zona Vamos a tener cuidado De todas formas ya les avisamos a algunos vecinos de nuestra visita Fíjense aquí en esta parte hay cerca de 800 departamentos totalmente deshabitados Hay muchos rumores Hay muchos mitos y leyendas que cuentan en este lugar Como se los dije en un principio Hasta cuentan que este lugar es tóxico En fin ahorita no he tenido el gusto de toparme a ninguna persona Pero es muy probable que veamos a personas en esos edificios Pues ya que pues se presta para que pues se vengan a viajar O vengan a dormir Personas vulnerables Esto es normal yo siento que no los vamos a topar Pero de todas formas hay que tener nuestras precauciones Ya tenía un buen de tiempo que no explorábamos sitios abandonados Hoy regresamos en este 2022 De hecho se escuchan chiflidos No sé si sea de los otros condominios o de acá Pero si se escuchan algunos chiflidos Bien entonces vamos a darle amigos Vamos a conocer este sitio Bueno vamos a subir un poquito más Para que se den una idea del sitio La verdad hay un buen pero un buen de departamentos Se dice que hay cerca de 800 viviendas Las cuales nadie las habita De hecho se ve vandalizado el lugar Pero esto es muy común Me sugestiono, me sugestiono Pensé que había una persona Y es que fíjense Imagínense Te vas subiendo a las escaleras Y ves una sombra pasar Si te sacas de pedo Pero en fin Vamos a seguir explorando el lugar Quería mostrarles un punto Para ponerlos en contexto de la zona Esto pareciera como si estuvieramos en el pianista Ok, vamos a asegurarnos De que pues podamos seguir con cuidado Vamos a preguntar si hay alguien en la zona A ver si alguien nos contesta ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Estaba esperando Si alguien nos contesta Las horas se presta Para contar muchísimas historias De miedo De ciencia ficción Que si hay radioactividad Y es que sí amigos Esta zona parece como sacada de una película Todo abandonado Se escucha un total silencio ¿Hay alguien aquí? Ey, ya te vi Ya te vi No, no pues Creo que no hay nadie Miren, creo que la zona se divide por secciones Esa es creo que la etapa 14 Por allá está la etapa 15 Si me estoy equivocando ahí Háganmelo saber en los comentarios Son varios condominios Que pues dejaron a medias Y si nos poníamos a explorarla un poquito más a fondo Podemos ver que pues hay gente que se viene a echar su cigarrito Inclusive vienen a hacer sus necesidades fisiológicas Vamos a utilizar un poquito el sentido común Y supongamos que esta zona se encuentra radioactiva Que lo cual no creo Porque si estuviera radioactiva Habría muchísima vigilancia por las autoridades Inclusive no dejarían entrar a este sitio Otras unidades habitacionales De igual forma las hubieran deshabitado Por el simple temor de que se pudiesen enfermar Ese mito Vamos a descartarlo No es tóxico este lugar Hay una historia acerca de Ciudad Juárez Pero eso pasó en los 60's Si hubo material venenoso Pero no fue traído a esta zona Eso pasó hace muchísimo tiempo Ahora El mito De que hay fantasmas Ese aún no lo descartamos Puede que si haya Puede que de repente Dos o tres de la mañana Se te aparezca alguien La típica niña El típico charro O la típica sombra Yo me considero una persona escéptica Lo cual creo que probablemente Pues no vaya a pasar No vaya a suceder En fin Lo que si hay Gente habitándola Hay gente que luego viene a dormirse aquí Eso si lo hay Miren alguien se la vino a rifar La sala rifó la neta Vino a poner este símbolo De señal de radioactividad O sea la rifó el bro Yo creo que mucha gente Al ver esto Se ha de espantar Es más Vamos a ponerlo hasta de miniatura O sea la rifó el bro Que vino a poner estas señales Y no es una Sino son varias Miren por ejemplo Aquí está caminando otra Miren por aquí hay otro Yo creo que ha sacado de pedo A dos o tres personas Y miren A unos cuantos metros Está otra etapa Otra colonia Otro condominio Que se puede ver Y ese sí está habitado Vamos a adentrarnos Un poquito más En esta zona Vamos a preguntar Si hay alguien Buenas tardes Bien, ahora sí Vamos a clavarnos Un poco más También se rumora Que aquí Se viene a practicar La brujería No sé si se alcanzan a ver Este círculo Semi formado Ya está un poquito agarrado Pero se alcanza a ver Los trazos Del pentagrama No sé si se lo alcanzan a ver De hecho En varios rituales Queman pólvora Para que salga una llama E invoquen A un espíritu A un demonio Toda esta información Que les estamos dando Ya la hemos conocido A raíz de que fuimos A Catemaco Y estamos un poquito Empapados De esta información De hecho Pues muy probablemente Aquí invocaron a alguien O aquí hicieron Un sacrificio También aquí hay otro Círculo formado Miren De hecho aquí se puede ver La línea Atrás, atrás, atrás Y aquí ve el pentagrama Está muy creepy el lugar De hecho Si lo quieres borrar un poco Es difícil de borrarlo Es difícil de borrarlo Si aquí en esta zona Que está a la completa vista De todo lugar Hacen brujería No me quiero imaginar En una habitación De estos departamentos Vamos a entrar Con total respeto Vamos a guardar silencio Para ver si hay alguien En esta zona Pienso yo Que este es como El epicentro De la mini ciudad Abandonada Hay alguien aquí Está muy creepy Sin duda alguna Aquí además De que vienen a dormir Personas vulnerables También vienen A practicar La brujería Vienen A invocar Al diablo Sin duda alguna Este es uno de los lugares Más tenebrosos Donde he estado Si viene alguien Acá lo chicoteamos Espero y no Espera y no Venimos con total respeto Para que Queremos que lo vean aquí O lamentablemente fallecieron No faltales el respeto Aquí también Vi una nota Que vinieron Al levantamiento De varios cuerpos Lamentablemente Tlajumulco De Zúñiga En Jalisco El año pasado Se localizaron Varias narcofosas También Se presta para eso Escuché que alguien gritó También es riesgoso Aquella persona Que venga a explorarlo Véngase con cuidado Porque pues Puede que no se le aparezca Un fantasma Pero sí Un cricoso Y pues vaya a alucinar De que tú eres un fantasma Puede ¿Qué hay jefe? Aquí hay víboras ¿Dónde están? Es lo que te digo O sea ¿Tres buena cámara? ¿Persona? Ajá ¿Y qué hay jefe? Aquí hay serpientes Pon la mano aquí Pon la mano en el suelo A ver Para que se pueda sentir A ver Pero ¿Aquí qué hay jefe? Hay serpientes aquí Que están vivas Son las vivas O sea que están muertas Aquí también lo que hay mucho De arriba se ve Más claritas Se pierden entre la hierba A ver Pero no hay nada Acá jefe Es tierno Pero Siente la tierra A ver ¿No se ve que se mueve Esta tierra? Un poquito Un poquito Oye jefe ¿Aquí hay fantasmas? ¿Usted ha visto alguna vez Una fantasma? No He visto siluetas En la noche He visto Muchas cosas Ya de noche En la madrugada Las atni Las planetas ¿Planetas? Te conozco Más o menos La distancia Por silueta No porque yo haya ido Tengo unas siluetas A que Una sombra Eso tengo sacándolo De una tienda Que tuve para acá He visto Cómo son los planetas He visto cómo son El fondo del mar Cuántos metros mide Yo para las liguras Antes tenía un pavor Y yo sinceramente Esa de un tiempo Para acá Empiezo A sentir querido Por ellas Por los animales ¿Cuántas personas Aquí viven? De hecho yo Francamente Me estoy quedando ahí Nomás porque no tengo Donde dormir ¿Pero conoces a más Personas que viven aquí? No, o sea yo de hecho No convivo con nadie Casi No convivo ¿Por qué? Porque realmente Lo mío es muy Aislado de las personas Me aíslo de mucha gente ¿Por qué? Porque realmente No me gusta a mí Enredarme en problemas Ni tampoco me gusta a mí Andar en chismes ¿Y ahí qué tienen En sus manos? ¿Usted? ¿Dónde? ¿Aquí en estas? No, aquí En estas Cosas que me encontré Ahorita Allá de aquel lado Ve a ver qué son Si son metal O sea, ve qué tipo de minerales Pero esto es concreto jefe Ah, mira Esa sí Esa me la encontré Es un anillito, ¿no? Sí, ahí está Tengo yo Cosa de este Para calarlas Para calar todo Bien, nos acabamos De encontrar Un grupo de personas Que al parecer Son los únicos Que habitan Este lugar Se encontraban No en un estado inconveniente Y nos contaron Varias cositas Que se escuchan cosas Que ven sombras Puede que pues Como en el estado que están Puede que sea falso De todas formas Le pedimos la autorización Para poder documentarlo De igual manera Vamos a censurar su rostro Porque pues es una persona Vulnerable Y al parecer Ellos son las únicas personas Que habitan Esta mini ciudad Me asustaron un poco Andamos ahí Explorando un poco Y ya Me saqué de pedo No pude grabarlo Trae la cámara apagada En fin Vamos a seguir Explorando La zona A ver con quien Nos topamos Varios artistas Han venido A dejar huella En esta zona Deshabitada Tal es el caso De esta obra de arte Está muy bonita Antes se la arribaron Se ve que el artista Es muy talentoso Al igual que aquel otro Algo que les quiero comentar Es que mientras Uno va explorando Y uno va adentrándose Un poco más En esta zona Uno empieza a sugestionarse Uno empieza a ver sombras Donde no las hay De hecho Siento que ahorita Me están mirando Desde alguna ventana Esto para algunas personas Que sufren fobia De ese tipo de cosas De que cualquier parte Están mirando O que tienen pánico Yo creo que este lugar Les daría mucha fobia Neta Son como más de 5 mil ventanas Y entonces te sugestionas Que te andan observando Te andan mirando Aquí se le daban Bien duro A la brujería O a Genestón Aquí tenemos Un pentagrama De esta lado también Y dando vuelta Tenemos una silueta Retratando al diablo A Lucifer Amarrado Puede que no Puede que nada más Lo hicieron Para espantar a la gente A ver No sé si se vio algo Pero de qué se vio Bueno no Solamente Mi mente empezó a jugar Bien ahora sí ya Sin hacernos mentales Aquí tenemos Imágenes Medio agresivas En el tema Del esoterismo Puede que sean Totalmente fake Y solamente Lo hacen con el fin De asustar a la gente O puede que sí Practiquen La brujería Es que así Dice un brujo La brujería Pero bien Voy a contarles La verdadera Historia De Lomas Del mirador Bien ahora sí Ya es tiempo De contarles La mera verdad Lo que realmente pasó En esta ciudad Abandonada Apodada por muchos Como el Chernobyl Mexicano No fue por radioactividad No fue por Que esté maldita Ni por sucesos Fantasmagóricos Nada de eso Sino que más bien Esta ciudad Fue embargada Por un banco Actualmente Se está peleando El dominio De este lugar Es lo que se sabe Hasta ahora Son cerca de 800 viviendas 800 departamentos Totalmente deshabitados También No se cuenta Con los servicios básicos De agua Luz Creo que al parecer Drenaje sí Pero pues esos servicios Básicos No se cuentan con ellos Eso es meramente Lo que está sucediendo aquí En Lomas del mirador En Tlajomulco Si quieres venir a visitarlo Yo te recomendaría Que no lo hagas Ya que pues se cuenta Que es muy peligroso Venir a este sitio En este Y en las viviendas Aledañas Por tu seguridad No lo hagas También hay muchos videos En YouTube Explorando este sitio También te recomiendo Que te los chutes Está bien bonito lugar Está bien chido Inclusive Calibre 50 Vino a realizar Un video musical En esta zona Junto a MC Dabo Y bien Te agradezco muchísimo De corazoncito Haberte quedado Hasta el final de este video Lo agradezco De corazoncito También No sé si haya posibilidad De que se suscriban A este bonito canal Para traerles Más contenido como este Cerca del 80% Que nos mira En este canal No está suscrita Por favor Nos harían un parís Sí, 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 sí Como no tienen idea Es más Si se suscriben Ahí habrá regalitos A la gente que lo haga Ah Y antes Comentan Que lugar quisieran Que visitáramos Aquí en los comentarios Y nos vemos En ese lugar Muchísimas gracias Porque gracias Al final de este video Ya sabes Que yo soy Ulay Y eso fueron Los 10 horas Pa, pa, pa Pa